Gracias a Dios, no me equivoqué mucho. Primero no me equivoqué en ser de gimnasia, sobre todo. Porque gimnasia me dio la oportunidad de vivir de emoción en emoción, como es esto, como es el respeto de la gente, como es el cariño que me da la gente, que es lo que yo siento para gimnasia. Y todo lo que está dentro de gimnasia, está dentro mío. Es así. Yo lo puse en las jugadoras, lo puse en mis hijos, que tienen la camiseta de gimnasia. Y lo que yo quiero lograr siempre para gimnasia, más allá de los éxitos, es que la gente sea buena.